Insular Press En el Barrio Obrero, que es mi fuente de trabajo por esta comunidad que durante 28 años he venido trabajando. Yo cuento con la voluntad de los habitantes de este barrio para que este 30 de octubre me den esa oportunidad de llegar a la Asamblea Departamental para que el movimiento comunal siga teniendo voz y representación en la Duma Departamental. José, ¿sus proyectos, sus ideas para esta contienda? Bueno, la verdad, como ustedes lo saben, los candidatos a la gobernación no tenemos programa de gobierno. Nosotros apoyamos los acuerdos que se hagan. Depende el gobernador, presenta los proyectos a los diputados. Nosotros los aprobamos y por fin se convierten en ordenanza departamental. Pero aparte de eso, pues, tengo muchos proyectos encaminados a la comunidad, especialmente aquí en el Barrio Obrero, para el próximo año. Tenemos la vía que conduce de tienda comunal al Maracaná con alcantarillado pluvial. Tenemos el alcantarillado sanitario y la pavimentación de vías y andenes de esa vía. En estos momentos los recursos ya están gestionados, ya el proyecto tiene nombre específico y esperamos que esas obras se realicen en los primeros meses del año 2012. Estaremos ahí, la próxima gobernadora y yo como diputado, en la inauguración de esas obras en el beneficio de la comunidad del Barrio Obrero. En las obras sociales, José Martínez siempre se ha destacado en el Barrio Obrero. Respecto al sistema de salud, ¿qué se espera José Martínez en su proyecto hacia la Asamblea Departamental cuando llegue este próximo 30 de octubre? Bueno, la verdad que en este barrio, pues, hemos realizado un trabajo mancomunadamente con la comunidad y al día de hoy el 99% de los habitantes de este sector que no tienen cómo pagar una EPS, pues, gozan de su CISBEN y también están afiliados a Caprecon. Pues, seguiremos trabajando para que todas las personas, especialmente las de menos recursos, puedan tener acceso gratis a la salud. En cuanto al deporte, ¿también se estará elaborando también otros proyectos? Claro, esa es una parte muy importante, especialmente aquí para el Barrio Obrero. La gente dirá que, bueno, José todo lo tira para el Barrio Obrero. Pero, bueno, con respecto a eso, hay un punto muy importante, ya que tenemos cancha de Maracaná. Ya estamos gestionando el techo de las gradas que tenemos ahí en el Maracaná. Con la empresa Bavaria, pues, yo estoy seguro que para el próximo año vamos a tener las gradas ya con techo y mejor acondicionamiento de esas canchas. Bueno, invite a la comunidad a votar por José Martínez este 30 de octubre. Bueno, la verdad que yo pienso que deben darme esta oportunidad. Ya yo he demostrado mi trabajo, yo creo que todo está listo para este 30 de octubre. Cuando digan los nombres de los 11 diputados, yo sé que voy a ser uno de esos 11, porque especialmente la comunidad de aquí del Barrio Obrero me está apoyando y yo sé que va a salir masivamente el 30 de octubre a votar por mí. ¡Gracias!